¡Hombre! ¡Bongiorno! ¡Bongiorno, tutti! Hoy estamos con el Lotus 72, ¿eh? Un coche muy, muy bonito y muy épico A ver cómo se me da esto, este cochazo en Hungría. Quiero ver qué tiempo hago de primera. Mira cómo se va, ¿eh? Ya quiere irse en las curvas, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué guapo, tío! Mira Esto es una chulada, ¿eh? ¡Eh! Que me voy a la Bergi, ¿eh? Que me voy a la Bergi Vale Tengo que aprender a trazar bien con estos coches viejos 50 añitos que tiene, ¿eh? ¡Qué pasada! Un monoplaza de hace 50 años Increíble Hay que estar más concentrado para llevarlo bien, ¿eh? Ahora, tope Pero, a ver, a ver Tardan en frenar a Dios también ¡Guau! ¡Qué alerón más bonito, tío! Todo hecho en aluminio En chapa de aluminio Para que sea más ligero Ahora se hace todo en fibra de carbono ¡Qué cochazos, tío! Vale, a ver 1, 42, 9 ¡Oh! ¡Qué maravilla! Al ir muy rápido Se va torciendo el coche Vale, ahora somos el 8.000 Vamos a ver cómo va evolucionando ese tiempo con los coches Vale, próximo rival No sé qué Un tío ahí raro Un tío raro Un tío raro ahí Ahí está Ahí está ¡Oh! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Buah! ¡El Lotus es la hostia! Me hace gracia ver los logos del F1 2018 con un coche de los 70 ¿Sabes? Es súper gracioso, tío Sí Vale Vale 1, 42, 6 ¡Oh, perro! Subí en la tabla, ¿no? Al hacer mejor tiempo, sí A ver, yo con este coche no creo que mejore mucho más, ¿eh? Pero siempre se puede ir tirando ¡Meaum! ¡Oh! ¡Eh! ¡No! ¡Mierda! Tremendo juego, macho Que te pongan los coches clásicos a mí me encanta, ¿eh? Es súper divertido jugar con estos, ¿eh? Ahí, a tope ¡A tope, perro! ¡A tope, perro! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Oh! Ahora, en la actualidad está un kart va más rápido que este coche Sí, un go kart va más rápido que este coche, ¿eh? Increíble Y aquel día era la élite este coche era lo mejor que había Sí En la fórmula en la competencia de qué circuito ¿Vale? Minuto 42, 5 Minuto 42, 5 Tremendo 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 Ahí, perraco Ahí está Tremendo 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 ahí está vale, un minuto 42.4 seguimos vamos a dar esta vuelta y ya corto es tremendo cinco vueltitas están bien con el Lotus si queréis una segunda parte decidlo, que yo encantado de jugar con estos coches clásicos, me divierten muchísimo, la verdad el coche de Fittipaldi es un minuto y 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 que bien sonaban tío ooooh mira me voy largo tío es súper complicado eh súper complicado llevar este cacharro es muy muy retador muy retador eh si ahí está mmm pues nada mozos yo dejo aquí yo dejo aquí esta ronda con este cochazo que bonito eh que preciosidad de vehículo mira el público ahí que caretos tiene que preciosidad de vehículo tío las ruedas usaba Firestone solo que en las llantas no tiene ningún nombre tío pues nada mozos gracias a todos por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao